Ya, este es un video un poco rápido que he tratado de hacer. Lo que pasa con esta plancha es que la plancha prende, prende todas sus luces y todo, pero después de un ratito comienza a parpadear, parpadea y luego se apaga, y luego ya no quiere arrancar. Esperas después de un rato, luego nuevamente prende, pero luego parpadea, se apaga, incluso puedes usarlo un ratito, pero después de ese ratito se apaga, no quiere funcionar. Entonces, esa falla es por desgaste de capacitores, en algunos casos, ya, digamos que la mayoría, digamos, las tarjetas tienden en muchos casos a fallar por capacitores. Entonces, aquí tenemos la tarjeta, ya, y lo que procedemos es, estos dos de aquí, que son los de entrada, los de línea, que son de dos microfaradios, los sacamos y lo probamos con un capacímetro, que aquí está. Bueno, el detalle es que al quitarle todos los capacitores, no encontramos que haya una falla en ellos. Bueno, entonces, este de aquí es el integrado que se encarga de alimentar a la tarjeta controladora. Ya, entonces, al revisarlo, podemos darnos cuenta que ya iba un capacitor donde dice C6, ya, es un capacitor número 104. Ya, entonces, en el capacitor número 104, podemos observar que el original es este. ¿Qué pasa? Que ha perdido carga, y al inicio marca bien, pero va bajando de acuerdo a cuando se mida. Ahora, entonces, lo vamos a reemplazar por una de 104 de verdad. Entonces, el tema es que 104 significa 100 nanofaradios o 0.1 microfaradios. Ahora tengo que tratar de hacer la medida con una sola mano. Bueno, no puedo hacerlo con una sola mano, pero... Bueno, ahí lo estoy poniendo, y marca 5 nanofaradios. Ya, cuando debe ser 200. Ahora voy a agarrar uno de 104, que... Que... Si está... Más o menos bueno. Y lo voy a probar. Bueno, como pueden observar, está marcando 75 nanofaradios. Cosa que es aceptable. Y lo único que vamos a hacer es cambiar esto, la tarjeta, y comprobar si es verdad. Bueno, ahora sí, ya estamos listos. Ya está funcionando. Ya ahora sí prende. En ese momento parpadeaba, y se apagaba, no volvía a prender. Voy a presionar el botón. Nylon. Poliéster. Algodón. Lino. Y ya está prendido. Bueno, esto solamente es una demostración de lo que se puede hacer. Es ya un poco más complicado que simplemente reparar una plancha común y corriente, la placa electrónica. Y hay que saber algunos detalles simplemente de cómo es que se repara. Por mi parte, esa reparación me tomó como dos horas, creo, me tomó. Pero al final lo descubrí y ya para posteriores servirá. Yo solo le pido suscríbanse y denle like. Y compartanlo si desean, ¿no? Bueno, yo la verdad que mi experiencia, que en lo posible puedo tener, se las comparto. No hay por mí problema, solamente valórenlo. Y comenten si desean. Gracias.